El hombre del pañuelito, para quien sea Rosita, o para la Rosita. Mujer vestida de blanco, quien te llama no te engaña. Mujer vestida de blanco, quien te llama no te engaña. Por eso mi corazón, verdad, mi linda Rosita, para ti es como Guajara. Por eso mi corazón, verdad, mi linda Rosita, para ti es como Guajara. Me dan ganas de llorar mi vida, cuando mi mente te llama. Me dan ganas de llorar Rosita, cuando mi mente te llama. Y por siempre le responde, verdad, mucha chica linda, el dilecho a la sabana. Arriba, maestro. Están aplaudiendo ahorita, gracias, gracias, mis compadres, José. Están aplaudiendo ahorita, gracias, gracias. Están aplaudiendo ahorita, gracias, gracias, gracias. Están aplaudiendo ahorita, gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.